Continuando con los materiales, vamos a hablar sobre el material glass. Para ello vamos a seleccionar nuestro objeto, le añadimos un material surface y lo primero que tenemos que hacer es quitar el difuso. Lo ponemos a cero, entonces la ganancia, el color daría igual, pero lo pongo a cero. Y nos vamos a ir, ahora mismo si lanzamos un previo, vamos a ver el objeto completamente oscuro. Vale, perfecto. Vamos a ponerlo así. Y nos vamos a ir al apartado de glass. Bien, lo primero que tenemos es el refraction ganancia, el gain, perdón. Este simplemente lo que hace es que nos va enseñando la refracción. Cuando son valores bajos, vamos a ver como si fuera un tono o un cristal tintado. Si lo ponemos completamente a cero, va a ser transparente. Y también vamos a añadir también el reflection gain, que lo que va a hacer es añadir los reflejos en el material. Por ejemplo, donde vamos añadiendo, nos van a ir apareciendo los reflejos. Digamos que no podría ser, fijaros como ya van apareciendo todos estos reflejos de la escena. Uno debe decir que sigo teniendo en la escena un HDRI con una imagen para poder así tener reflejos. Ya que si tuviera la escena sin ninguna imagen, los reflejos serían negros y no se verían. Bien, siguiendo con el material, vamos a hacerlo un poco más claro. Fijaros, a cuanto mayor sea el reflection gain, más reflejos, o el cristal puede ser más oscuro en la refracción. Bien, por ejemplo, así lo podemos tener. Luego tenemos el parámetro de poner un color a este cristal. Simplemente se lo añadimos. Bueno, si bajamos los valores, este cristal simplemente va a ser opaco. Le estamos dando realmente el color al refracción gain. Ya que el reflection simplemente va a ser un reflejo. Entonces no podemos cambiar este color. Bueno, se podría ir utilizando nodos exactamente, pero... Vale, entonces en la refracción le vamos a poner un color, por ejemplo, un verde. Para simular un poco como una botella o un... Vamos a hacerlo un poquito más claro. En los reflejos, esto lo ponemos a uno. Vale, perfecto. Bueno, y luego tendríamos el rawness. El rawness es exactamente igual que los demás materiales, que es como el desenfoque o... Vamos a ponerlo, por ejemplo, cinco. Fijaros como ahora se va a difuminar todos los reflejos que hay en el material. Bien, vamos a ponerlo a uno. Y vamos a seguir viendo otros materiales, Perdón, vamos a ponerlo en otros parámetros. Por ejemplo, el índice de refracción del cristal. El índice de refracción es simplemente... Por ejemplo, podemos ver... Si nos vamos a la Wikipedia, podemos ver... A ver, voy a parar esto, lo voy a bajar. Que realmente lo que hace es la distorsión de los rayos de la luz cuando chocamos con el objeto. Entonces, según este índice de refracción, nos lo va diciendo aquí todos estos valores. Normalmente, cuando está en uno, es como si fuera el aire. Fijaros aquí que tenemos el 1.0000. Y tenemos distintos tipos de materiales. Por ejemplo, el agua sería 1.3. Para el diamante... Normalmente nos viene con un valor de 1.5, que sería como el de un cristal. Si... 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 Pongo otra vez aquí la tabla... Lo veis, fijaros. Click Glass... Puso un botón nuevo... Va por aquí todos estos parámetros. Entonces, bueno, según el material que queramos hacer... Pues le pondremos un valor u otro. Por ejemplo, para que veáis... Fijaros, aquí este valor... Y ahora lo voy a poner a 1, que es como si los rayos no de... No van a... Cuando llegue el rayo al objeto, va a seguir recto. Y vais a ver... Como se va a ver la imagen en... Vamos a ponerle... Catálogo... Inspector... Catálogo... Fijaros como se ve. No hay ninguna distorsión en el material. Por ejemplo, vamos a ponerle... 1.2... Y ya vamos viendo como los rayos... Al introducirse en el objeto y... Eh... Torcerse, digamos, el rayo... Pues nos va a ir generando este tipo de cristales. Vale... Vamos a bajar el 1.5... Luego tenemos un parámetro que es... El Thin... Que esto lo que hace es para hacer... Eh... Dar la sensación de un cristal más fino. Vamos a activarlo... Vamos a lanzar el IPR... Vale... Fijaros... La diferencia... No hay como ningún tipo de grosor... Diferencia con este... Fijaros... Aquí... Que cuando hay grosor es como... Que tiene zonas más oscuras... Aquí prácticamente todo es... Eh... Transparente. Entonces también según el tipo de material... Utilizaremos esta función o no. Luego otra cosa importante que deberíamos saber... Es... Cuando... Queremos hacer un objeto transparente... Vamos a activarlo... Y no lo queremos llevar a... Composición. Por ejemplo... Voy a crear un plano... Le vamos a poner una textura... Y... Por ejemplo... Un checker... Vale... Vamos a bajar el tamaño... Por ejemplo... De 10... Bueno... Otra cosa que a lo mejor no he dicho... Es que en el índice de refracción... Bueno... Si lo he dicho hoy... que sabían como se deforma detrás del objeto fijaros la textura de los cuadrados como se ve deformada aquí se ve mejor vamos a ir al material del cristal y si lo pongo en uno vais a ver como ahora fijaros no tiene ninguna deformación por ejemplo en uno como se va a ir deformando poco a poco voy a poner un punto 3 vale, entonces yo creo que se queda bastante claro luego lo que quería explicaros es el canal alfa, digamos que las imágenes tienen un canal alfa cuando hacemos un render ahora mismo este HDRI no se ve en el render esta imagen de fondo simplemente para la iluminación entonces fijaros, cuando yo paro el render podemos ver los canales que hay y por ejemplo voy a poner el canal alfa bueno, esperaros que quería quitar una cosa vale, esto voy a lanzar otra vez el render no hacer caso a esto porque lo que quería era enseñaros como viene normalmente este parámetro no había parado el vídeo para hacer el render realmente lo que me gusta es que con tocando un par de parámetros lo que podemos conseguir es unos materiales completamente reales y bueno, lo que quería decir es la parte negra ahora mismo esta que tenemos aquí realmente no hay nada entonces para revisarlo vamos a imagen vemos el canal alfa vemos como todo lo que es negro es transparente por ejemplo, vamos a hacer un render y vamos a llevarlo a un nuke para ver como se ve voy a hacer un paso al render rápido voy a pausar un momento el vídeo bueno, una cosa que no había comentado mientras se hace el render es que cuando le ponemos un color en el Refraction Color fijaros que la luz pasa y aquí el rebote o la luz que hay en el suelo se va a ver de este color por lo tanto hace que sea más realista bueno, ya he terminado el render y lo vamos a cargar en nuke no voy a tirar esta imagen porque quiero explicar cómo hacer cómo se ve este objeto en composición y cómo podemos solucionar una cosa que a ver vale, vamos a la carpeta de los render vale, creo que es este si no me equivoco vale si y fijaros voy a conectarlo al visor vale, aquí si nos vamos a recalar alfa vemos que toda la zona negra será transparente y todo lo que sea blanco se va a ver la imagen le voy a poner un fondo por ejemplo voy a hacer un merge y fijaros que toda la zona que era negra se ve ahora en la otra imagen pero ocurre lo siguiente el objeto es transparente y deberíamos ver la imagen que hay detrás y si veíamos el canal alfa era todo blanco toda la parte de la tetera entonces para solucionar esto y hacer este material transparente tenemos que activar una opción en los parámetros del render bien, vamos a ir por ejemplo aquí a render man setting o aquí el icono de la preferencia del render y nos vamos a ir al sampling y en la pestaña integrator tenemos que activar esta opción acum opacity vale vamos a lanzar otra vez el render vale ya lo tenemos vamos a cargar la imagen el render man perdón el nuke primero lo que quiero enseñar es el canal alfa fijaros como aquí hay una zona grisácea en comparación a lo que teníamos en el otro render bien pues esa zona gris es lo que nos está indicando que hay una transparencia por lo tanto no sé si es demasiado poco lo que se va a ver y aquí podemos ver la imagen por detrás no sé si se ve mucho a ver voy a hacerlo de otra manera también para que se vea la diferencia fijaros entre uno y otro se ve ¿no? bien más cosas por lo tanto si yo ahora por ejemplo desactivo esto aquí se aprecia ¿no? la transparencia del objeto en respecto lo que teníamos ahí a ver perdón este con el otro a ver si que tenía activado se ve que lo tenía activado también esta es que creo que se ha suscrito como le he puesto el mismo nombre al render vale este el que no tiene fijaros fijaros como aquí no hay ningún cambio porque esta imagen tiene el canal alfa todo completamente blanco a diferencia de de la otra que tenía el que hizo bien otra cosa que debería explicar son por ejemplo vamos a crear unos planos y lo vamos a poner delante de nuestro objeto y lo que pretendo es taparlo y le vamos a poner un material otro surface igual el difuso lo ponemos a cero siempre lo utilizamos con cristales el difuso a cero lo ponemos bueno voy a dejarlo así que se vea por la mitad y vamos a ver un previo vale ahora mismo vemos como lo está haciendo una transparencia este cristal es transparente bueno me estaba enseñando los reflejos de la iluminación a ver que no quiero tocar este este vale pero vamos a ver que ocurre si yo pongo muchos cristales vale vamos a ponerlo así fijaros que se ve negro y esto es porque la configuración del render aquí en la propiedad del render hay una opción vamos a parar este render y pone default rate depth que es la profundidad de los rayos ánimo tenemos cuatro ¿qué significa esto? lo que nos está indicando es los rayos de la luz los rayos de la luz cuántos objetos pueden traspasar para los materiales transparentes entonces fijaros tenemos uno dos tres y cuatro vamos a borrar esto y vamos a lanzar el render le hemos puesto cuatro objetos cuatro planos que son exactamente lo mismo que hay aquí de profundidad vamos a ver el render y fijaros como ya tenemos el objeto ya lo podemos ver pero en el momento que añadimos bueno se ve negro entre otras cosas porque lo que estábamos indicando que traspasa uno dos tres uno dos tres cuatro y luego el objeto el objeto además tiene una capa aquí luego otra por dentro entonces no sé si me explico a ver voy a cambiar el objeto para que se entienda mejor voy a crear realmente lo que estamos indicando es los rayos cuánta profundidad de objetos más que dos objetos de planos en la geometría poder traspasar y enseñando enseñarnos el objeto que hay detrás de él vamos a poner un color naranja para que se vea bien entonces hemos dicho que cuatro objetos cuatro planos vamos a ir es muy simple no quiero liarlo pero simplemente este no es es este vale vemos que tenemos el objeto lo vemos perfectamente porque tenemos cuatro ahora yo le puedo decir aquí en el render que le digo voy a decir que sean los rayos dos entonces los rayos de la luz traspasan fijaros que aquí se ve perfectamente el primer plano se ve segundo también pero ya los demás ya no se van viendo voy a ponerlo aquí fijaros que se ve en negro porque tenemos cuatro planos vale en lugar de esto pues le voy a decir diez y vamos a poner por ejemplo otro plano y otro y otro y otro y ahora como traspasan diez objetos diez objetos no perdón diez planos o sea diez caras de geometría se ve perfectamente bien lo que quiero que se quede claro que son planos caras de geometría por eso en lugar de hacerlo ahora con planos lo voy a hacer con cubos para que se entienda completamente a lo que me refiero fijaros que un cubo realmente está compuesto por dos caras una por este lado y otra por este por lo tanto si yo duplico esto con cuatro aquí serán seis y ahora mismo no tendríamos que verlo fijaros será transparente el primer cubo y el segundo porque son los cuatro planos que hay pero ya en el siguiente no entonces si simplemente con aumentar a seis al render lo vuelvo a lanzar ya vemos el objeto entonces tener en cuenta eso lo que nos pasaba antes con la tetera voy a quitar esto voy a poner otra vez la tetera es que claro aquí tenemos a ver si lo podemos ver face ahora voy a ponerlo ahora voy a ponerlo en caras sabes se ve que tenemos aquí una cara dentro del objeto tenemos otra no sé si se aprecia a ver voy a quitar este transparente fijaros que aquí tenemos una cara luego dentro para hacer el grosor de la tetera tenemos otra serían dos lo mismo en estos lados que serían cuatro y por eso lo veíamos a ver entonces tenemos uno dos tres cuatro cinco seis que son los que tenemos y se va a ver la tetera pero se verá esta tetera de color negro ¿por qué? porque los rayos ya no continúan entonces para que se vea la tetera de color pues tenemos que decir dos cuatro seis ocho nueve diez porque teníamos dos caras aquí y otras dos y ahora vemos como si la luz traspasa tanto los cristales que habíamos puesto delante como el nuestro una cosa muy importante que tenéis que saber para conseguir materiales buenos es que por ejemplo cuando estamos en una escena simplemente tengo aquí un background le voy a poner una luz por ejemplo un rectángulo luz de área perdón es muy importante la escena que tenemos en la escena ya que para conseguir buenos materiales se va a ver en los reflejos fijaros este cristal está reflejando solamente la parte de arriba voy a quitar incluso esto aquí voy se ha bajado voy a lanzar otra vez el IPR fijaros que simplemente se ven ahora mismo los reflejos vamos a ver y tenemos el mismo material que antes entonces conforme vamos poniendo cosas en la escena vamos a tener más reflejos y vamos a provocar que tenga un aspecto más real por eso me gusta utilizar los HDRI la iluminación global con HDRI como una imagen para tener reflejos podríamos también ir poniendo planos blancos y colocándolos en la escena para ir generando estos reflejos por ejemplo esto aquí podemos duplicarlo y ponerlo en el otro lado de la escena y vamos a lanzar el render quizá no hay mucha diferencia pero fijaros aquí ya aparecen estos planos aquí que antes no los teníamos vamos a ir poniendo algunos más o incluso estos planos podrían ser ponernos aquí delante aquí no quiero ponerlo delante de la cámara por ejemplo para abajo pero bueno lo que os quería comentar es eso que es muy importante el escenario para tener reflejos y poder conseguir buenos materiales que sean reales van apareciendo todos estos reflejos por ejemplo también podríamos conseguir que poniendo estos planos como iluminación por ejemplo esto me es light vamos a aumentar su valor me parece que está invertida esta luz ahora para tener más reflejos yo si queréis conseguir buenos reflejos utilizar la iluminación global con una imagen HDRI es lo mejor bueno pues nada más espero no aburrirlo con todo esto y nos vemos en los próximos tutoriales ¿qué tal? ¿qué tal? ¿qué tal? Gracias.